Con motivo de la ejecución de obras de reparación de la calzada en la carretera de Medina, en el tramo comprendido entre la avenida Juan Carlos I y el callejón Huerta del Rosario, llevará consigo cambios en el tráfico de la zona, concretamente desde el lunes 23 de octubre y hasta el viernes 3 de noviembre se cortará al tráfico el carril situado más próximo al parque público. Por ello, la policía local informa que los vehículos que circulen sentido Medina-Sidonia deberán girar a la izquierda por la avenida Juan Carlos I y continuar por la calle Isabel II para salir al callejón Huerta del Rosario, mientras que aquellos que circulen en sentido centro de la ciudad inicialmente no verán afectada su trayectoria, ya que solo tendrán que cambiar al carril izquierdo de circulación a su paso por este tramo concreto. El delegado municipal de policía local y tráfico, José Manuel Vera, ha explicado que al tratarse de una vía muy transitada y aunque se puede circular por la zona, es aconsejable optar por vías alternativas para desplazarse desde el centro hasta la zona de la carabina y solajitas, como por ejemplo el Puente de la Concordia o la Cañada de los Barrancos.